Este señor se creía Julio Cesar. Pero también tuvo su quinal. Aquí algunas de las causas de la dimisión de Boris el Borrachín Johnson. Viajes de placer, parrandas en medio de la pandemia, gastos excesivos en la remodelación de la casa del gobierno. Y como si todo esto fuera poco, apoyar a un depredador sexual. La verdad es que fueron muy tolerante con este caballero. Moscú, Sputnik, Boris Johnson renuncia a su cargo del primer ministro británico y el líder del partido conservador en medio de la crisis gubernamental que vive el país. Es evidente ya que el partido conservador quiere un nuevo líder y un nuevo primer ministro, estoy de acuerdo con que el proceso de elección del nuevo líder conservador debe empezar ahora, dijo Johnson en una locución televisada. El jefe de gobierno aseguró que seguirá en su cargo hasta la elección de un nuevo primer ministro. Prometió apoyar a su futuro sucesor en la medida de lo posible. Johnson lamentó también que tenga que dejar el mejor trabajo del mundo. Agradeció a la población británica por otorgarle el enorme privilegio de dirigir el país. El periódico Evening Standard había comunicado previamente que Johnson ha aceptado dimitir tras hablar con Graham Brady, presidente del comité directivo del partido conservador británico. Boris Johnson ha hablado con Graham Brady, presidente del comité de dirección del partido conservador del Reino Unido el llamado comité 1922 y ha aceptado dimitir, informa la publicación. Si te pareció interesante este vídeo suscríbete. Vamos juntos a mostrar la otra cara de la moneda al mundo. Hasta la próxima.